50 años no se cumplen todos los días y es por eso que la Escuela San Andrés en San Isidro del General preparó una serie de actividades para conmemorar medio siglo de existencia. Este lunes 18 de marzo abrieron las puertas a las personas emprendedoras, una ventana para que mostraran sus productos. Es muy importante para darnos a conocer porque recién estamos empezando, mi hija y yo. Es un emprendimiento que a base de repostería y tamales asados, bizcochos, todo lo que es cosa comestible. Después las cremas de rompope también, nada más que ahorita no las trajimos porque como hay niños no se puede traer lo que tiene licor, pero son unas cremas muy ricas y también estamos el tamalito asado, las empanadas de chiverri con pancito de avena, masa y maní. Para nosotros que estamos apenas empezando, es una gran oportunidad para poder darse a conocer y así ir poquito a poco avanzando. Háblame un poquito de lo que tienen ustedes acá, por favor. Claro, por aquí tenemos galletas de chispitas de chocolate, aquí son fresas con crema, es un postre muy nuevo en el mercado y muy rico. Aquí son cake pops, queque cubierto de chocolate y por aquí tengo fresas cubiertas de chocolate con marshmallows. Una ventanita abierta para mostrar todo lo que nosotros tenemos, talento, interés en la naturaleza. ¿Usted qué tiene? Muéstrame, por favor. Y un emprendimiento, ¿verdad? Bueno, lo mío es plantas en cactus, suculentas, están en terrarios, ¿verdad? En terrarios, con tierritas de colores muy bonitos. También los tenemos así, las violetas. Y también tenemos la artesanía que se llama macramé. Son unos colgantes de hilo que se tejen a mano, hay en diferentes estilos, puede verlos, para colgar las plantitas, incluso para poner plantas artificiales dentro y fuera de la casa. Muchísimo, porque aquí podemos exponer para que la gente los conozca más. ¿Qué expone usted hoy, por ejemplo? Artesanía cruda, también tenemos jabones, champú para perritos y lienzos. Y bueno, todo lo hacemos en el taller en la casa. ¿Hace cuánto se dedica a usted? Hace como ocho años ya. Tenemos el emprendimiento y ya es un negocio familiar. Le di un logro para uno hacia conocer y dar los emprendimientos de uno. Cuénteme del suyo, ¿de qué se trata? Lo que es repostería, tres leches, arroz de leches, gelatina mosaico, de todo un poquito. Y tengo, como el año pasado que empecé a emprender con lo de las pulseras, mi mamá es la que se encarga de los lladeros de resina y eso. Entonces ese es nuestro pequeño emprendedurismo y de a día de a día ya es una de las varias ferias que hemos ido. Esta oportunidad es un aporte de ese centro educativo a la comunidad generaleña. Creo que es una parte de la población que busca de alguna u otra forma proyectarse, tener una entrada familiar, una ayuda económica. Y para nosotros es importante que ellos puedan tener estos espacios en diferentes lugares para que así puedan ofrecer los productos y las demás personas podamos ayudarles un poquito en eso que ellos emprendieron hace mucho tiempo, en sus habilidades, en cada uno de los recursos que han utilizado para salir adelante. Una semana llena de actividades que comenzó desde este lunes. Son 50 añitos ya de fundación y de verdad estamos muy contentos. El día de hoy pues tenemos el agrado de la compañía de muchas personas de la comunidad y de otros sectores que vienen a exponer sus productos y brindárselos a toda la comunidad en general. El que guste visitarnos, se los agradecemos. Van a haber diferentes actividades durante la semana. La Escuela San Andrés, un centro educativo que abrió las puertas en 1974.